y como estáis hoy bienvenidos de nuevo a nuestro canal de youtube mi nombre es rey matutina para los que no me conocen y para los que si ya sabes lo que tienes que hacer darle aquí abajo a la campanita para que os lleguen todos los vídeos que veamos subiendo y si todavía no estás suscrito al canal solo tienes que darle aquí abajo al botón de suscribirse para que no te pierdas ninguno de los vídeos que vayamos subiendo ahora sí cómo estáis mi gente creo que estáis venido estoy feliz estoy increíble quiero que también esté espectacularmente feliz como yo lo estoy me pregunté es por qué no se me siento así estoy feliz me siento feliz hoy estaré al plano de el salvador os voy a comentar una cosa cuando vos empecé a hacer los vídeos y me hablaba de la gente que me meta al canal y hoy me he metido a youtube y encontrado esta joya una joya un discurso que dio el presidente nazi bukelec cuando la pandemia estaba empezando con él pero empezaba ahí en pánico con la pandemia y el coronavirus aunque seguimos en pánico pero ya no es lo mismo estamos ahora mismo más calmanos y me ha parecido interesante el discurso y pues hoy he querido venir aquí a compartirlo con ustedes así que hoy estaré reaccionando al discurso de nazi bukelec durante el coronavirus pues nada chicos no olvides compartir el vídeo con amigos familiares ahora sí vamos con el vídeo el que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso hay también algunos empresarios que están preocupados porque van a ser un 10 o un 15 o un 20 por ciento menos ricos mire créanme ustedes tienen dinero para vivir 10 vidas 20 vidas es decir no va a vivir suficiente para acabárselo y hemos decidido suspender el pago de la cuota de energía eléctrica por tres meses suspender el pago de la cuota de agua por tres meses del recibo de agua igual que el recibo de energía eléctrica se suspender por tres meses la cuota de teléfono de cable internet se suspenden también los pagos de crédito de las casas comerciales y sacó un televisor una refrigeradora en serio los créditos de las ventas de carros o de motos también no tiene que pagarlos se aplica para estas medidas también se congela el cobro de los créditos hipotecarios es decir se congela también los créditos personales de tarjeta de crédito de crédito de capital de trabajo y emprendimientos durante tres meses también se van a suspender los alquileres eso no se anunció en la tarde persona de las 30 medidas se van a suspender los alquileres durante tres meses y lo que se va a hacer para que eso no en el cuarto mes no caigan los cuatro pagos lo que vamos a hacer es que esos tres meses van a ser diluidos en lo que resta del contrato por decir si usted tiene una hipoteca de 30 años y los tres meses serán diluidos sin intereses ni mora en los 17 años que restan ahí no lo sentirá casi nada si el crédito es menor o el tiempo que falta es menor a dos años entonces se aplicará dos años es decir todos los todos estos tres meses serán en un mínimo diluidos en dos años de ahí para adelante lo que dura el crédito si el crédito es de cinco años pues cinco años y así como dije esto incluye empresas pequeñas empresas micro dueños y trabajadores de restaurantes comedores gimnasios que también prohibimos las personas en cuarentena los enfermos que ven que tengamos obviamente personas enviadas que han sido enviadas a casas en sueldo por algunos empresarios que no han tenido conciencia en esta crisis taxistas en fin aquí va a haber mucho dinero fluyendo para apoyar para construir el hospital para pagar ahora con las medidas económicas que anunciamos para comprar medicamentos para contratar personal para hacer estudios para compras internacionales etcétera y van a fluir decenas de millones de dólares aquí no va a pasar un taiwán 2 el que se robaron el dinero que va para las donaciones el que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso y aquí está el comisionado de las ICIES quien va a asignar 60 auditores para revisar todos los gastos que se hagan en esta emergencia quiero que en primer lugar seamos duros en la aplicación de la ley en segundo lugar y ahora en adelante vamos a controlar también los precios de la canasta básica mañana establezca precios para el arroz frijoles huevos leche pollo etcétera todo lo necesario para que nuestra población pueda comprar sin acaparamiento y sin abusos así que un llamado a los buenos empresarios a que nos ayuden y un llamado a los malos empresarios a que no se atrevan a subir precios por acaparamiento por querer por querer sacarle provecho a la crisis de nuestro pueblo porque vamos a cerrar sus negocios y le vamos a decomisar la mercadería con la que querían estafar a la gente hay también algunos empresarios que están preocupados porque van a ser un 10 o un 15 o un 20 por ciento menos ricos mire créanme ustedes 100 dinero para vivir 10 vidas 20 de vidas es decir no va a vivir suficiente para acabárselo mejor piense en vivir cuando usted necesita una cama para que lo atendamos porque probablemente está en un grupo de riesgo por la edad cuando necesita una cama para que lo atendamos y no pueda respirar créanme que los menos que le importara su cuenta de banco lo que va a querer es que haya un ventilador mecánico para que lo podamos intubar y pueda respirar entonces no estén pensando en que hay voy a perder 20 por ciento de mi capital si va a perder 20 por ciento su capital de le gracias a dios que el otro 80 por ciento lo conserva hay gente que no tiene que comer hoy en la noche entonces yo les quiero pedir a los no quiero dar gracias a los empresarios pero les quiero pedir a los empresarios que todavía no han entendido este es un evento nunca antes visto por nuestra generación y cuando nuestra generación no me refiero a mi generación me refiero a los que estamos vivos nadie ha visto esto las potencias del mundo no saben qué hacer nosotros no somos evidentemente una potencia ni siquiera estamos cerca de hacerlo y todavía estamos pensando en que si vamos a perder dinero o que si este mes no voy no me va a ir tan bien o que el balance del año me va a salir en rojo hombre de verdad piense en su familia los que tienen familiares además ya vimos que los jóvenes también mueren así que no piensen que están inmunes nadie está inmune ya sabemos que se enferman los bebés al nacer algo que pensábamos que no era así ahora sabemos que se pueden enfermar dentro del vientre de la madre y cuando nacen ya nacen con el coronavirus ya sabemos que personas hoy murió un hombre de 37 años en españa era de la policía en excelente condición física sin patologías previas ya no tienen ninguna otra enfermedad simplemente le dio coronavirus y falleció yo de verdad quiero pedirles que se lo tomen en serio yo sé que es difícil todos van a pasar difícil algunos van a perder un poco de lo que les sobra otros van a perder lo que les falta pero pero piensen en lo que vale la vida cuánto darían de dinero por traer a un ser querido que hayan perdido traerlo de regreso si a mí me preguntarán yo haría todo lo que tengo entonces piensen cuánto valen sus seres queridos cuánto valen sus madres sus padres sus abuelos sus hermanos sus hijos porque ahora sabemos que los jóvenes también mueren cuánto valen sus amigos su pareja sacrificémonos todos un poquito dejemos los pleitos todos tenemos que poner de nuestra parte no hay cura aún para la enfermedad yo sé que hay noticias de que hay una cura ojalá esa cura pruebe que sea así pruebe que sea así no en un ser humano sino en todos los seres humanos empieza a producir en masa y cuando produzcan las primeras 100 millones van a ir al país que las produjo y cuando produzcan las segundas 100 millones van a producir al país que la produjo y tal vez las terceras 100 millones ya vayan a otros países y vamos a pelear porque nos den un poquito de eso como dijo el médico de españa la cura ahora hoy por hoy la única cura que tiene esta enfermedad es la solidaridad es la única no hay otra disculpa de mi gente es que me emocioné me emocioné con el discurso la verdad me emocioné con el discurso me impactó con comunicaciones al principio del vídeo ese señor es digno de admirar ese señor es es increíble la tribu que les al presidente que todos necesitamos él es el presidente es el hombre es el hombre que todos necesitamos la verdad que lo que la tribu que le hizo en el salvador eso es no sé me quedo sin palabras que suspendió los alquileres durante tres meses pagó de luz las fracturas durante tres meses por la pandemia empezando es que esto es como él ha dicho ya que el coronavirus no tiene cura así que la única cura es la solidaridad y él como el presidente de el salvador demostró que él está dispuesto a ser solidaridad y lo hizo es que lo hizo la tribu que enseñó al mundo que si se puede a pesar de que el coronavirus nos está atacando nos está dando por todas partes pero aún así podemos luchar contra ese virus que nos está atacando la verdad es que me da mucha pena que yo no haya visto ese discurso antes porque es porque es una joya como he dicho entonces es una joya es una obra de arte ese señor es increíble es es humano es un ser humano y eso que ahora mismo todos decimos que somos humanos pero realmente nuestras acciones dicen otra cosa pero Najebukele es increíble es que es una persona que no se puede definir con palabras sus hechos lo dicen todo es que Najebukele es Najebukele es que no sé qué decir la verdad yo he escuchado ese discurso espero que ustedes también lo hayan escuchado es que he escuchado ese discurso y la verdad yo digo que tiene que ir escuchar ese discurso tenéis que ir escucharlo sin la reacción aquí dejaremos el link del discurso sin la reacción en serio que os va a gustar muchísimo que yo sigo impactada con todo lo que decía mira que suspender factura dentro de tres meses alquileres, pago de hipotecas es que eso es increíble porque lo que la gente se preocupaba más con el diciendo no todo el mundo en cuarentena era porque se pensaban cómo vamos a vivir cómo pago mi casa cómo pago la luz cómo pago el agua cómo pago la basura pero él también lo supo y pensó en eso y buscó una solución una eficaz lo digo así es mi opinión no sé si otra persona pensara otra cosa pero yo creo que Najebukele es el presente que todo el mundo necesita y después de ese discurso que también va a bajar el precio del pan de los frijoles es que él lo hizo todo es que ese señor de verdad y yo no voy a dejar de decirle Najebukele es un presidente increíble digno y digno de hernidad salvadoreños enhorabuena por tener una persona así como se dice aquí congratulations es que tenéis al presidente que debéis tener y espero que dure en el poder que sea reelegido otra vez y que sus acciones siempre sean buenas que él siga trabajando duro por su país y por el mundo entero gracias Najebukele salvadoreños por favor cuidaramos el presidente pues nada chicos este ha sido uno de los vídeos que yo por eso que más me ha gustado reaccionar no os voy a mentir porque yo me he sentido no sé cómo decirlo me he sentido humana aunque siempre me siento pero con ese vídeo me he sentido más humana me he sentido más que sí que hay personas que aún saben que los demás necesitan de ellos que aún saben que hay gente que aunque todos los demás tengan todo por ejemplo que aún hay una minoría y que aún no necesitan de una mayoría yo no sé bien que aún necesitan muchas cosas las primeras necesidades como el agua la luz pagar su casa el alquiler y la verdad es que yo pienso que Najebukele es un hombre que todo el mundo tiene que admirar todos tenemos que admirarle y por favor os recomiendo ir a ver el discurso completo sin la reacción sé que os va a costar muchísimo pues nada chicos antes de hacerlo por hoy espero que les haya gustado el vídeo como a mí me ha encantado me ha fascinado y nada no olvides compartir el vídeo con amigos familiares darles mucho like mucho amor al vídeo y nos vemos en el próximo vídeo muan 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 no 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 no